Acompañan y a todas las personas que han llegado a esta reunión descentralizada del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 12 del año y 345 desde que comenzó nuestra primera gestión. Como todos ustedes saben, todos los días viernes a las 8 de la mañana nos reunimos para tocar los temas de seguridad ciudadana en este Comité Distrital que es muy, muy activo y además muy eficiente. Vamos nosotros a la lista del caso para poder dar inicio a la sesión. Señor Augusto Vega, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Enrique Sánchez Brenis. En representación de la División de Lucho contra la Violencia Familiar, Comandante Juan José Chacón. Comisario de Miraflores, Comandante PNP Luis Berrú Paz. Presente. Jefe de la Dipíncri, Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP Antonio Alfredo, La Madrid-Italiada. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP Carlos Enrique Arroyo Abarca. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Jorge Walter Chávez Ocaña. En representación del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Capitán Heriberto Jara. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Renzo Abel Caballero Amado. Presente. En representación de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Capitán Helmut Blondet. Presente. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yanet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, doctor Julio Moisés Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Presente. Director General del Hospital Casemiro Yoa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL, señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, señora Sara Santillanta Fur. Presente. En representación de la Gerencia de Desarrollo Humano, el subgerente Jesús Mamani. Presente. Hay cuorums, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión. Es la primera reunión descentralizada del año y la número 28 desde el 2011. Vamos al primer punto de nuestra agenda que es el informe de nuestro secretario general. Perdón, el secretario técnico del comité. Adelante. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del comité de seguridad ciudadana, vecinos presentes, vecinos que nos siguen por Miratee, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. En coordinación con la sugerencia de recursos humanos, se vienen programando charlas para el personal operativo del Ceresnago, Central de Alerta Miraflores y movilidad urbana, con la finalidad de prevenir la discriminación y o abusos de toda naturaleza que afectan el normal desenvolvimiento de todos los ciudadanos. Asimismo, informo que el día martes 20 del presente, en el auditorio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se llevó a cabo la exposición de técnicas en seguridad bancaria, a cargo del jefe del departamento de capacitación de la Asociación de Bancos, habiéndose tratado, entre otros temas, lo relacionado al diseño operativo del sistema de interconexión bancaria, sistema de seguridad en entidades financieras, asaltos y robos a mano armada, fraude en cajeros automáticos, principales riegos en cajeros automáticos y otros temas de vital importancia para el serenazgo. Como todos los lunes, a las 16 horas, en el consejero de la Municipalidad de Miraflores, se llevó a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores y San Antonio y Jefes de la Dipíncri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información. Y asimismo, el día de ayer, jueves, a las 5 de la tarde, llevamos a cabo la reunión en la sala de crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, una reunión operativa con participación de los comisarios de San Antonio, Miraflores, Jefes de la Dipíncri y Escoderón de Emergencia, para ver los temas operativos con relación a los hechos que pueden suceder en el Distrito de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna intervención con relación a lo mencionado por el coronel Augusto B. García. Si no tenemos ninguna intervención, yo quisiera mencionar que hoy tenemos un partido de fútbol preparatorio de la selección peruana en Miami contra Croacia. Sé que se han hecho planes para reforzar la seguridad en el centro de Miraflores, pero hay que tener en cuenta eso, aprovechando que también están todos los oficiales, para la debida coordinación, porque siempre se reúne la gente en los lugares de diversión, en los sitios que hay en el entorno del parque, y va a traer más afluencia gente sin duda. Pero no solamente hay que poner el ojo ahí, sino también en el resto del distrito para que no vaya a haber ninguna situación indeseada. Quiero también aprovechar para reiterar que yo estoy conectado con los vecinos continuamente y acabo de recibir una comunicación de un vecino que insiste por algunos temas de tránsito que ya he pedido, gestión de tránsito que ya he pedido, en una zona entre el Colegio San Silvestre y el Colegio Inmaculado Corazón. Quisiera que se tome nota, entiendo que ya el señor Armando Mendoza ha tomado nota de este tema, pero de todas maneras es, ahí lo veo, está hablando, solamente está dando las instrucciones del caso. Hay que poner el máximo esfuerzo, sobre todo en esos focos donde hay mucha concentración de vehículos. Ahora yo he venido en bicicleta, por ejemplo, y aproveché para subir hacia una zona, dado que venía en la bicicleta, me fui hacia la zona del Colegio Humboldt. Ese entorno también es bien complejo por la zona de Benavides. Entonces hay que darle una mirada especial, teniendo en cuenta que hay niños, que hay gente vulnerable, que hay que proteger, sobre todo a la hora de llegada y salida de los colegios. Es muy importante tener en cuenta eso. Pero no solamente ese sitio, sino todos los otros colegios que hay en el distrito, que sabemos que son más de 70. Muy bien, dicho esto, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante, comisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Adelante, comandante Berrú. Gracias, doctor. Señor alcalde del distrito de Miraflores, señores integrantes del comité distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, vecinos del distrito de Miraflores, tengan todos ustedes muy buenos días. Actualmente la comisaría de Miraflores cuenta con 112 integrantes, de los cuales cuatro son oficiales. Tenemos ocho patrulleros, dos motocicletas, se está dividido en cuatro sectores y tenemos el apoyo significativo y coordinado de dieciocho patrulleros en el día para efecto del patrullaje integrado. Toda vez que hace una semana se incrementó la cantidad de efectivos policiales significativamente. Durante el primer trimestre del presente año, la producción de la comisaría de Miraflores es la siguiente. Bandas desarticuladas, una. Detenciones en flagrancia, 87. Personas requisitoriadas, 12. Armamento incautado, uno. Droga comisada, 360 gramos. Vehículos recuperados, cuatro. Conductores en estado de ebriedad, 31 detenidos. Imposición de papeletas, 86. Los detenidos por tipo de delito son los siguientes. Delitos contra el patrimonio, 29 en lo que va del primer trimestre. Contra la seguridad pública, peligro común, 29 también. Contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, 1. Contra la vida y cuerpo y la salud, 17. Contra la libertad sexual, 4. Contra la administración de justicia, 3. Infracciones a la ley penal, delito contra el patrimonio, 3. Total de detenidos. Por requisitoria, detenidos requisitoriados por delitos. Contra el patrimonio, 4. Por peligro común, 1. Por TID, 1. Delito contra la vida y cuerpo y la salud, 2. Libertad sexual, 1. Delito contra la familia, 1. Y delito contra el orden financiero o monetario, 1. En total, 12 requisitoriados. Asimismo, en el transcurso del primer trimestre, se han realizado una serie de operativos, netamente policiales y también en coordinación con el serenalgo de la comuna Miraflorina. y por operativos son los siguientes. Control de identidad de personas. Hemos realizado 26 por lunas oscurecidas, 16. Bloqueo y saturación, 2. De alcoholemia, 12. Con el apoyo de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima, que trae sus alcoholímetros y con ellos trabajamos fundamentalmente por la calle Berlín, la zona en la calle Las Pisas. Operativos también a motos lineales con dos pasajeros, 17, portidundo e impacto 13. Ese es, hasta el momento, en lo que va del primer trimestre, la producción de la Comisaría de Miraflores, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra si alguien tuviese algún comentario. Si no hay comentarios, yo quisiera preguntarle al comandante, estos 12 requisitoriados que han sido intervenidos, detenidos, han sido puestos a disposición de la Fiscalía. Son puestos a disposición de las policías judiciales, dependiendo si es de la Policía Judicial de Lima o del Callao, y ellos a su vez los ponen a disposición de los juzgados que los solicitan. ¿Tenemos el seguimiento de todos estos casos claramente a dónde han ido? Sí, tenemos el seguimiento porque coordinamos con la Policía Judicial, sobre todo la del Callao, donde trabajé el año pasado, para ver cuál es el paradero final de los requisitoriados. De los 12, 9 han ido a parar a penales porque ya estaban con sentencia. Interesante estadística. Esto lo preguntaba porque nosotros tenemos dos cosas, ¿no?, con las que medimos situaciones en la calle, digamos. Las estadísticas integradas, que se manejan conjuntamente con ustedes, Policía Nacional y Serenazgo, y también la Fiscalía, y el otro tema que tiene que ver con el Banco de Seguimiento Delincuencial, que es la información de qué pasó con las personas que han sido intervenidas y a dónde fueron, en líneas generales. Sería importante que ese Banco de Seguimiento Delincuencial pueda ser expuesto a lo más breve, en la mayor brevedad, a este comité. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde ha ido? Entonces le voy a encargar al señor Secretario Técnico que se sirva tomar nota para programarnos una exposición en ese sentido. Bien, señor Alcalde. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al mayor comisario de la Comisaría de Miraflores, pero de San Antonio, en la zona de San Antonio. Adelante, mayor. Señor Alcalde, buenos días. Miembro del CODICEC, buenos días. Gracias. Bueno, en el último trimestre de la Comisaría de San Antonio, los recursos humanos que cuenta la Comisaría de San Antonio son 58 suboficiales, 5 oficiales, que hacen un total de 63. Gracias a las gestiones de la municipalidad con el Ministerio del Interior hemos logrado tener 10 efectivos más que nos han ayudado a hacer el patrullaje integrado con la comisaría. Aparte, tenemos el apoyo del escuadrón de emergencia con 12 efectivos, 10 integrados, un patrullero de cobras y 16 efectivos de seguridad de banco que se encuentran en este momento vigilando nuestros bancos de nuestra zona. En los recursos logísticos tenemos 4 patrulleros, una moto, 2 patrulleros del escuadrón de emergencia que cubren las troncales. Nuestras troncales son Tomás Marzano y Benavides, un patrullero de cobras, un patrullero de seguridad de bancos y, bueno, nuestros 4 vehículos. Nuestro sector, nuestra comisaría está dividida en 4 sectores, un patrullero dividido en cada uno de los sectores y, asimismo, 7 vehículos de patrullaje integrado de la municipalidad. Los operativos que se han venido dando en el último trimestre son operativos en conjunto que se ha tenido con la municipalidad 10, control de identidad 11, operativos motos lineales 28, obra civiles 10, plan de estello 2, megaoperativos 17 y otros operativos 4. Las personas intervenidas en este último trimestre son 2.370, detenidos por delito 16, intervenidos por hurto, tenderos 5, personas requisitoriadas 2, vehículos intervenidos 2.090, alcoholemia positivo 3, vehículos solicitados y recuperados 3 y sanciones del reglamento de tránsito 64. Quiero reconocer el apoyo ahora del patrullaje integrado porque ha bajado nuestras estadísticas en robos a viviendas y robos al paso. Es todo lo que tengo que decir, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias Mayor. Sería bueno, dado que esta es su jurisdicción, que los vecinos que nos están visitando lo puedan conocer. Quien ha hablado es el Mayor Renzo Caballero, que es el comisario de San Antonio. Ambos comisarios son comisarios de la jurisdicción miraflorina, pero tenemos una división, una comisaría, digamos, central que está al costado del correo de Serpost, aquí en la zona central de Miraflores y la otra comisaría, que es la de San Antonio, que está al frente del estadio de fútbol de Surquillo, aquí en Tomás Marzano. Es bueno que lo conozcan, Mayor, porque reitero, esta es su jurisdicción. Para los vecinos que nos visitan también es importante tener en cuenta cuáles son nuestros contactos. Por ejemplo, sé que muchos o casi todos conocen este número, el 313-3773, que es el teléfono del Serenazgo, pero lo aprovecho para reiterarlo, y reiterarlo para sobre todo aquellos que también nos están siguiendo a través de las redes. Pero aparte de este teléfono conocido, que es el 313-3773, tenemos un RPM para emergencias que es asterisco 18911. Asterisco 18911. También funciona y funciona con muchísima efectividad el WhatsApp. A los siguientes números, 942-11-3691. Repito, 942-11-3691. Y hay otro número de WhatsApp que es el 942-11-3692. O sea, el 91 y el 92 son teléfonos de la municipalidad. Para los que se manejan por Twitter, hay también una línea de Twitter que es el arroba miraflores 24h, arroba miraflores 24h para comunicarse. Todas estas vías de comunicación nosotros las hemos abierto porque lo que buscamos es tener canales bidireccionales de comunicación en uno y en otro sentido para poder mejorar cada vez más el tema de la seguridad en el distrito. No sé si hasta acá tenemos algún comentario de algún miembro de la mesa. El señor Carrera ha pedido el uso de la palabra. Adelante, señor Carrera. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité, vecinos que hoy día presidencian esta sesión tan importante como para el distrito de Miraflores. He escuchado a los dos comisarios y he visto que, por ejemplo, la comisaría de Miraflores tiene 63 efectivos. 112. 112. Esos 112 son 4 oficiales, a eso hay que restarle los 4 oficiales que son los que comandan. Ahí el personal subalterno se divide en 3 turnos, ¿no? 8 por 3, 24 o servicio franco retén. No, 24 por 24 trabaja. 24 por 24. Y administrativos, turno de 8 horas diarias. De 8 horas. O sea, los administrativos están dentro del personal que lo dota el Ministerio del Interior. Sí, que es mínimo la cantidad de administrativos. Ok. Y bueno, de igual manera se debe presentar en la comisaría de San Antonio. Mi pregunta va más como vecinos también que nos siguen y nos hacen las consultas. Siempre nosotros estamos pidiendo más refuerzos porque Miraflores no ha crecido, no se ha expandido. Ha sido solamente horizontal. ¿Estamos bien en ello? Segundo, en lo que hablamos del patrullaje. La municipalidad a través del serenazgo le otorga los vehículos del serenazgo para que ustedes tengan a patrullar. Porque la dotación, tanto de patrulleros como motorizado, es baja. Es relativamente menor porque cobra, está por el momento, bancos, ASBAN va a los bancos. Sur 1 tiene puntos específicos. Entonces, los patrulleros de ustedes son en realidad mínimos. ¿Cuántos tiene la comisaría de Miraflores efectivamente para su sector y para el sector de San Antonio? Bueno, en el caso de la comisaría de Miraflores tenemos 8 patrulleros y 2 motocicletas. Son 4 sectores, 2 patrulleros por sector. Pero acá cobra vital importancia el trabajo conjunto con la municipalidad de Miraflores a través del patrullaje integrado. Como vuelvo a repetir, por ejemplo, hoy día hay 18 patrulleros que van a trabajar en este tema, en lo que es mi jurisdicción. 6 por turno. 6 por turno. Y el día de mañana son 14. En patrullaje integrado únicamente. Por eso es que, como lo comentó el mayor de San Antonio, los índices delincuenciales han disminuido. Ok. Esa era una aclaración que quería hacer. Bien, muchas gracias por las precisiones de los oficiales. La doctora Janet Bernardo Aiza, que es fiscal de nuestras fiscalías descentralizadas, la primera fiscalía descentralizada en lo penal aquí en Miraflores, ha pedido el uso de la palabra. Adelante, doctora. Sí, buenos días ante todo. Señor alcalde, solo quería aclarar un poquito la pregunta que usted le hizo al comandante de la comisaría de Miraflores. Cuando dijo sobre los requisitoriados, se habían sido puestos a disposición de la fiscalía. Solo para aclarar, porque claro, el comandante lo ha aclarado, pero yo lo voy a decir capaz en términos más sencillos, como para que las personas que nos están mirando entiendan también. Los requisitoriados no son puestos a disposición de la fiscalía. Siempre son puestos a disposición del Poder Judicial, es decir, de los juzgados penales. Porque son personas que no son detenidas en flagrancia, sino son detenidas por orden judicial, ya sea porque tienen un proceso penal abierto, donde se les está ordenando la captura para que declaren y luego sean puestos en libertad o en su defecto para que sean internados en un penal, ya sea por sentencia o por una prisión preventiva fundada. Los requisitoriados en realidad no pasan por nuestra jurisdicción de las fiscalías, no van a pasar. Siempre van a ser puestos a disposición, como dijo el comisario, a la Policía Judicial y bueno, posteriormente pues a los juzgados correspondientes que hayan ordenado la captura de esas personas. Los únicos detenidos que son puestos a disposición de nosotros, las fiscalías, son los detenidos en flagrancia. Muy bien, muchas gracias por esa precisión que nos instruye con toda la claridad que usted ha tenido. Muy bien, vamos entonces ahora a darle el uso de la palabra al representante Ladi Pinkri de Miraflores. Adelante, por favor. Señor Alcalde, tengo usted muy buen día. A todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la Comuna Miraflorena, también muy buenos días. A los vecinos de San Antonio, muy buenos días. En primer lugar, para informar, pues en la de Pinkri, San Isidro Miraflores Lince, que es la denominación a la que se debe, yo tengo 33 efectivos, de los cuales somos tres oficiales, un capitán, un teniente y el que habla. Abarcamos los distritos de San Isidro, Miraflores y Lince, una jurisdicción bastante, no problemática en la delincuencia propiamente hecha, sino en la cuestión de la venta y expendio de lo que es drogas. Por ese motivo, nosotros de manera permanente venimos realizando patrullajes o rondas, tanto en coordinación con la comisaría, así como también con otras unidades especializadas. Del mismo modo, tenemos información que se está procesando respecto a la que ha proporcionado algunos funcionarios de la Municipalidad de Miraflores respecto a los lugares de expendio de droga. Y no solo ello, sino que muchos de los expendedores de droga no son de la jurisdicción, sino también vienen de otros distritos aledaños, tanto de Lince como Surquillo y también de Chorrillos. Entonces, estamos en el trabajo arduo para poder identificar a dichos expendedores o microcomercializadores. Del mismo modo, como unidad especializada, venimos nosotros realizando investigaciones provenientes del Ministerio Público, las cuales se llevan diversas diligencias, como las tomas de manifestaciones, las constataciones, así posteriormente formular el documento correspondiente de acuerdo al tipo de delito que se haya podido denunciar. Si es que amerita o no amerita una ampliación de investigaciones, se tiene que solicitar a la autoridad fiscal a efectos de que nos dé un plazo ampliatorio. Por el resto, nosotros venimos siempre trabajando en coordinación con personal de seguridad de la Comuna Miraflorina. Y en todo momento mantenemos las reuniones, al igual que con la Fiscalía, los días lunes a las 4 de la tarde en el anfiteatro de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias, comandante La Madrid. Si hay algún comentario de algún miembro del comité respecto de lo comentado por el señor comandante, si no lo hay, yo lo que quisiera simplemente es reforzar lo que venimos conversando ya semana tras semana, que hay que ponerle mucha fuerza al combate, la investigación, la represión también del tema de venta de droga en el distrito, porque eso es un flagelo a nuestra sociedad. Esto lo venimos coordinando. Yo sé que usted tiene algunos puntos que hemos hablado. La semana pasada también se le tocó el tema. Pero no hay que bajar los brazos y no todo lo contrario. Esto es un tema de todos los días. En ese sentido, reiterarle el pedido de las semanas pasadas. Muy bien. No sé si algún otro oficial tiene algún comentario, ya sea por los temas de división de lucha contra la violencia familiar, ya sea a través de tránsito, turismo, inclusive también no sé si desde la perspectiva de la compañía bomberos número 28 tenemos alguna novedad, algún comentario, si fuese algo relevante. Si no hay temas relevantes, sí, por favor, le damos el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, buenos días a todos los presentes. Buen día. Un favorcito, si puede pegar un poquito el micro. Bueno, en el caso del representante, el comandante Chávez de Tránsito Sur 1, estamos apoyando con patriaje a pie con 140 efectivos. En eso se divide 50 motos, lo que mandamos a la jurisdicción de Miraflores. Más de 40 efectivos a patriaje a pie en Miraflores. Con el apoyo para ver las infracciones de tránsito, las motos también se hacen operativos, en Angamos, en lo que es Corpa, y las avenidas principales de Miraflores. De 6 a 10 de la mañana se hacen aceleramiento con patriaje a pie y motos, para el apoyo de los colegios sobre todo. Y cualquier apoyo estamos a disposición de la municipalidad. Muchas gracias, agradecemos la intervención de la Alferes Cholera Albino. En definitiva, eso es valioso porque tenemos que coordinar, sobre todo las ayudas en horas pico, ¿no? Cuando entran las personas a los colegios, a los trabajos, hay más congestión. Bueno, en ese sentido, por favor, yo quisiera que la coordinación con el señor Armando Mendoza, que es quien maneja nuestra central de monitoreo de tránsito, sea cada vez más estrecha. Porque, ¿qué sucede? No es el caso de Miraflores, porque acá está caminando con mucha fluidez, pero, por ejemplo, yo ayer en la noche iba al Distrito de Independencia y buscando siempre la mejor ruta, usamos el Waze, ¿no? Y el Waze me mandaba por el costado de... el Paseo de la República, el costado de Palacio de Justicia, el Paseo de los Héroes Navales, y había una congestión impresionante porque había una manifestación en la Plaza San Martín, comprensible, algo que el Waze no puede medir, aparecen de pronto los manifestantes. Y entonces tomamos una ruta alternativa que era bordear el Paseo de los Héroes Navales y buscar una salida al costado del Sheraton para ir hacia Wilson. El cruce de Paseo de la República hacia Wilson tomó como media hora. ¿Por qué? Uno pensaba que había un accidente, que había, de repente, un semáforo mal logrado. No, había una persona que estaba dirigiendo el tráfico que creía que lo que estaba haciendo era lo más adecuado y le daba paso, pero, preponderantemente, a la gente de Wilson pero no se daba cuenta que atrás estaban generando un atoro que crecía, crecía, crecía y crecía. Pongo esto como un ejemplo, porque vuelvo a repetir que esto no está sucediendo acá en Miraflores porque hay mucha coordinación, pero pongo precisamente el ejemplo para decir que el diálogo es muy importante. Si no hay diálogo, si no hay coordinación, si no nos apoyamos entre todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vamos a tener estas preocupaciones o estas falencias que menciono. Entonces, lo que tenemos nosotros siempre es que ser muy, estar muy atentos a las cosas que hay en el distrito y buscar la mejora continua. Agradezco por su participación y agradezco también por el trabajo que están haciendo conjuntamente con la policía en general y con el serenazgo desde la División de Tránsito. Muy bien, si no tenemos alguna otra intervención en mesa, comandante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor miembro del CODICEC. Buenos días, señores vecinos. Quienes hablan es el comandante José Chacón, representante al coronel Manuel Roncaya, jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar. Para informarles, es que el día de hoy yo he venido con la comisaria de mujeres de Lima para hacer una coordinación respecto al área del señor coronel, respecto al tema de los menores que están en horas de la noche. Sé que también trata de personas que han venido a hacer una coordinación, así que vamos a juntar esfuerzos para desarrollar ese tema. Simplemente eso. Gracias. Excelente. Buena noticia porque es un trabajo que se tiene que hacer de prevención, sobre todo a aquellas personas más vulnerables. Mencionó que había venido con la comisaria, si se puede poner de pie para conocerla. Buenos días, le damos un saludo y la bienvenida al caso. Gracias por su participación también. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra intervención en mesa. Si no tenemos más intervenciones en mesa, voy a abrir a los vecinos, digamos, si es que algún vecino tiene alguna intervención que quisiera hacer. Vamos a ir en orden. Lo que les voy a pedir es que les pasen el micro, la persona que va a hablar se identifica y nos hace su planteamiento. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Agradecido por visitarnos a las zonas 12C, una zona que ha estado periódicamente sin autoridad y hemos reforzado este año con la colaboración del señor Jorge Granados y la señora Elizabeth Mendoza. Soy el integrante, el presidente delegado de la zona 12C. A todos ustedes, muchas gracias por la participación desde ya y el habernos visitado. Y estas reuniones descentralizadas nos permiten a nosotros, los vecinos, alcanzarles nuestras propuestas. Señor alcalde, permítanme, por favor, simplemente mencionarles que hay un problema muy serio aquí en este tramo entre la Merced y el óvalo Higuereta. Y es que hay motos lineales que todas las mañanas permanentemente ejecutan trabajos, entre comillas, trabajos, trasladando el personal desde la plaza o el óvalo Higuereta hasta el puente de la vía expresa, atentando contra la seguridad no solamente de los ciudadanos, atentando contra la seguridad de los niños, porque usted lo ha mencionado, hay muchos colegios aquí en la zona. Y se genera mucho más el tránsito en el sentido de que hay una fuerte cantidad de vehículos públicos, conocidos e identificados, que simplemente tienen una situación particular, que simplemente hasta que no llenan el bus, no parten de Esparradero. Y más aún, en el cruce entre la avenida Benavides con la calle 4, hay solamente un rompe muelles, pero no hay marcas en las cuales se dice que es un tránsito peatonal. Quisiéramos pedirle en todo caso, y en su momento lo haremos formalmente, que de pronto pueda ser posible, dada la coyuntura del caso, un semáforo peatonal. No es posible que habiendo rampas para que crucen aquellas personas de la tercera edad, aquellas personas discapacitadas, fundamentalmente, tengan que esperarse más de media hora, en algún momento poder darle el paso a alguien que generosamente lo permita. Solamente menciono ello como un principal punto de partida, porque hay muchos, repito, cuatro años que esta zona ha estado aproximadamente sin autoridad. Hoy día, en suerte, me toca con mis compañeros hacer y enfrentar esto. ya hemos recogido el libro de actas, hemos coordinado con el señor Valenzuela, la primera semana de abril, estaremos haciendo nuestra reunión con los vecinos, que son mucho más de los que están presentes, y estoy seguro que seguramente van a participar muchísimo más, con una claridad suficiente como para poder determinar los problemas. Ya le mencioné uno importantísimo, que si no le ponemos pare a ello, esto se va a degenerar, señor alcalde. Si bien es cierto que el serenazo que en algún momento ha puesto ahí conos, no es suficiente, porque simplemente desaparecen los conos y vuelta, vuelve a otra vez, las motos lineales. Y el doble peligro, no es el tránsito, sino el que viene atrás, que hace de pasajero, teóricamente, como está la situación, será pasajero, o más adelante quizás alguna dama se le perdió su cartera. Entonces, doble peligro todavía, y mucho más importante, porque toda esa ruta no tiene un control, señor alcalde. Por eso es que me atrevo, con el permiso de ustedes, señores miembros de la mesa, a plantearles ese problema prioritario. Porque esto se va a degenerar, señor alcalde. Y el segundo punto, como le digo, es el cruce entre la avenida Benavides y la calle 4, que realmente no hay ni siquiera. Pasan los carros, ya, bueno, el rompe muelles en su momento tuvo una oportunidad de cumplir su servicio. hoy en día ese rompe muelle, poco más, ya se buble plano. Y si usted va, lo invito, para que visite la zona, está toda llena de huecos. Yo creo, señor alcalde, que aquí tiene usted el apoyo del vecindario de la zona 12C, para poder enfrentar una serie de problemas. Hay iniciativas que las conversaremos por parte misma del vecindario, que quieren aportar de sus propios recursos y ténganlo presente, de sus propios recursos para poder levantar toda la zona. Aportar con sus propios recursos económicos, sus propios recursos humanos, para poder generar y esta zona sea lo que no fue antes, ahora se ha recuperado un poco. Ya lo han mencionado, hay venta de droga, que no es de aquí de Miraflores, vienen de Miraflores, de otros lugares. Entonces, yo le pido, por favor, a nombre de los vecinos, tomar nota, apuntes en sus agendas, tenemos que acabar esto pronto. Si no va a continuar y con lo que empieza mal, termina mal, señor alcalde. Muchas gracias, buenos días. Bien, muchas gracias, señor Miguel Ventura. Yo había pedido que se identifiquen al momento de iniciar la disertación o la exposición, porque no todos los vecinos conocen a los vecinos. No he entendido muy bien esto de que la zona está sin autoridad. Yo le quisiera decir que no es que no hayan autoridades. La mejor prueba de que hay autoridades es que las autoridades policiales, fiscales, los vecinos organizados, el subprefecto, la municipalidad, el alcalde, serenazgo, todos estamos acá en este momento. De repente, usted se ha querido referir a que no había representación vecinal y eso es un tema voluntario, es un tema que se define por los vecinos que quieren participar o no. Hay que distinguir y hay que hacer esa precisión, porque si comenzamos en una exposición diciendo que no hay autoridad, da la sensación como que esto es una pampa, tierra de nadie o tirado, que no se recoge la basura, que no hay esfuerzos por el tema de la seguridad, que no hay esfuerzos por el tema del tránsito. Sin duda, toda ciudad, al ser una ciudad dinámica y al tener gente, 24 horas al día, es algo que genera mucha acción y mucha demanda de respuesta. Una cosa es el público de las 7 de la mañana, otro el del mediodía, otro el de las 4 de la tarde y otro el de las 3 de la mañana. O sea, hay un movimiento distinto en la ciudad a toda hora. Pero para eso también hay supervisores, hay gente que está trabajando. Yo he tomado nota de los temas que son una preocupación real. como por ejemplo el asunto de las motos lineales. Y qué bueno que aquí tenemos justamente a la representante de tránsito, también al comisario de San Antonio y a distintas autoridades porque esto es un tema más policial que del serenazgo. Lo tengo que decir así. Porque el serenazgo no puede detener. El serenazgo puede hacer labores preventivas. El serenazgo no puede detener. Sí nos preocupa y ahí coincido con usted seriamente el tema de que personas lleguen, bajen del tren eléctrico o de cualquier otro vehículo que viene de la zona sur de Lima, se bajen ahí en el óvalo de los cabitos y como hay congestión, como hay tráfico, como hay poca comodidad en el transporte público, se monten en una moto lineal y que por una cantidad de dinero menor quizá de la que les cobra el micro terminen llegando más rápido al otro destino. Y el otro destino es Paseo de la República donde toman el Metropolitano. Y entonces ese tipo de cosas tenemos que cortar. Estamos luchando contra ellos. Hay operativos pero sin duda yo creo que todavía no hemos logrado el resultado final de erradicar esa gente ahí. Pero para eso necesitamos el concurso de la policía y pido ese concurso porque es fundamental, es especial. Hay también una problemática con los buses, sí, sin duda que sí. Estamos haciendo un trabajo al ser una vía metropolitana y al ser vehículos que están autorizados por la Municipalidad Metropolitana nosotros tenemos algunos limitantes. Sin embargo estamos continuamente con el señor Mendoza que hace un rato se paró a tomar una llamada haciendo un trabajo para poder controlar este tema de los buses. Sí creo que tenemos que evaluar y me parece un pedido interesante la posibilidad de un semáforo peatonal. Esto va a quedar como nota para ser visto en el Comité de Movilidad el día lunes. El señor Mendoza está tomando ya nota diligentemente ahí atrás lo veo apuntando para poder evaluar y me gustaría señor Ventura que usted se pueda acercar donde el señor Mendoza para conversar dentro de su visión cuáles son las sugerencias que hay para esos lugares. ¿No? También tenemos a nuestro gerente de participación vecinal el señor Jacobo Ruiz Jacobo si puede levantar la mano ya se paró Jacobo Ruiz para coordinar con él usted que es representante de una junta vecinal tiene que coordinar con el señor Jacobo Ruiz no esperar que el alcalde llegue aquí sino hay que coordinar para eso hay varios gerentes que tienen ese encaro y todas estas cosas que se han mencionado que han quedado anotadas van a ser debidamente evaluadas estudiadas y aquellas que se puedan implementar se van a implementar lo más rápido posible. Muy bien muchas gracias ¿alguna otra intervención? Sí señora tiene usted el uso de la palabra acá la señora había levantado no sé quién levantó la mano primero perdón entonces sigue usted y después le damos el uso de la palabra a la otra señora buenos días buenos días mi presencia aquí su nombre señora por favor Guadalupe Reina Velarde Guadalupe Reina adelante señora por favor mi presencia básicamente es para agradecerle por toda su gestión en estos años señora no quería levantarme hoy día porque hace frío pero pensé que usted se había levantado muchas madrugadas por nosotros y justo es que tengamos que agradecer porque su conducta y su administración nos afecta y nos sentimos orgullosos de estar en Miraflores hay ciertas cositas lógicamente que hay que arreglar pero todos quieren vivir en Miraflores yo no sé si voy a tener que si voy a querer pagar mis impuestos todo el año al principio porque sé que van a estar bien manejados probablemente tendré que mirar cómo los van a ir usando hasta ahora yo he tenido mucha confianza con lo que está haciendo su administración ahora mis pedidos uno el parque el parque si usted ve los parques pegados de República Panamá hacia allá son una maravilla este es el parque Cenicienta e increíblemente hoy día veo solo perros con sus amos pero hay paseadores que llevan 10 y 8 perros yo no puedo venir con mis nietas porque como salud pública sabemos lo peligroso que es algunas enfermedades que pueden estar transmitiendo estos animales aunque los paseadores recojan algunas excretas tal vez si pudieran algún jueguito más he visto que hay juegos lindos en otros parques y este es el parque Cenicienta tal vez esto le pediría porque ahora tengo nietas en casa y entonces lo miro más a menudo otra cosa que tenía que ver es ratas a ver yo vivo en la calle Sortita y al frente hay un buzón muy antiguo que creo que tiene que ver Sedapal las ratas como buenas ratas que son yo pongo un poco de cemento vidrios piedras por un lado y ellas al otro día ya abren otro hueco y por alguna razón que no comprendo se van de frente a mi casa entonces es un problema no sé de dónde vendrán porque como ahora está de moda tener ratas por todo lado y vino la municipalidad muy rápidamente yo constaté que echaron el veneno ellos me dijeron ahora usted tape el hueco y es al frente en la vereda de al frente de mi casa o sea del del de al frente del colegio sí así es pero al otro día vinieron y efectivamente una mortandad pero el buzón es muy grande y parece que esa casa está abandonada quisiera por favor porque tengo niñas que salen a mi jardín otra cosa que quería ver construcción informal que se está haciendo en las azoteas detrás de mi casa yo estoy en el comedor y atrás hacia la merced han hecho de de estas construcciones informales y las alquilan y las alquilan y hay gente muy especial que no tiene ningún control de sus actos de los volúmenes de lo que conversan de lo que gritan y yo creo que debe haber una fiscalización en ese sentido otra cosa es al lado de mi casa yo vivo en el 160 al lado está el 170 y en el otro lado han reconstruido una casa yo llamé para que obliguen a la persona que ha reconstruido lo ha hecho lindo al estilo japonés chino algo con una puerta maravillosa pero no tarrajeó la pared entonces en la pared no está bien que Miraflores te haga esto llamé a fiscalización y el fiscal la persona que vino subió conmigo a la azotea y llamó si arquitecta si es la casa del chinito ah ya ya dígale a la señora que todavía no le hemos dado la conformidad de obras ya pasó un año y entonces si no hay conformidad de obras ¿hay impuestos? o no hay impuestos o así se va a pasar muchos años ¿quién fiscaliza eso? ¿quién obliga a que de verdad tienen que terminar la obra? queremos seguir orgullosas de Miraflores no sé si vamos a poder te agradecemos de todo corazón por todo lo que has trabajado y al equipo que se ha formado que en realidad han respondido a una a un llamado de hacer el bien y de coordinar sin comunicación no se hace nada pues pero sin trabajo y sin liderazgo menos muchas gracias señor alcalde a usted señora por sus palabras señora Guadalupe si tenemos que levantarnos temprano todos los días para poder atender los temas vecinales ese es un además lo hacemos con gusto con cariño mientras que usted hablaba el señor Roberto Manucci que se ha puesto de pie ha estado anotando su caso diligentemente lo he visto que ha estado anotando también el caso Roberto yo te voy a pedir que después te acerques con la señora para ver el tema de los parques los jardines que son responsabilidad y sobre todo el tema de las ratas porque nosotros combatimos a las ratas no queremos saber nada con las ratas ni esas ni de las otras entonces por favor Roberto hay que actuar rápidamente porque creo que a ti tampoco te gustan las ratas entonces erradicalas el otro tema es las construcciones informales usted ha mencionado tenemos a la señora Zuleika Prado Zuleika puedes levantar la mano por favor señora para que la vea ahí está Zuleika para que pueda coordinar con ella después ella es la subgerente de fiscalización para hacer las coordinaciones debidas para que haya efectividad como se merece el tema de la conformidad de obra le quiero contar no es que le genere una protección a la parte infractora todo lo contrario tiene que seguir pagando sus impuestos tiene que seguir haciendo las cosas lo que genera es una suerte de expresión donde se dice que esa obra no se ha construido como se le autorizó a ser construida entonces si el día de mañana se quiere vender se quiere transferir va a tener esa carga es un mecanismo de presión también que nosotros tenemos para que se pongan a derecho pero sin perjuicio de eso hay que hacer la fiscalización debida muy bien yo les voy a pedir a los otros vecinos porque he visto algunas manos levantadas que seamos puntuales y breves por favor porque a las 9 en punto vamos a tener que levantar esta reunión porque todos tenemos otras obligaciones comprometidas las reuniones y el éxito de las reuniones de este comité estatal de seguridad ciudadana es que duran una hora exactamente entonces todos saben que pueden llegar a sus distintas diligencias por ejemplo la doctora Janet Bernal tiene que atender su fiscalía los señores comisarios también tienen gente que está y todos los oficiales que están acá los funcionarios el prefecto toda la gente tiene agenda comprometida entonces por favor seamos bien puntuales me parece que la señora también había levantado la mano en orden acá la señora había levantado la mano por favor respétenme el orden la señora primero y después usted por favor para ir respetando el orden y después hay un caballero atrás y creo que con él ya terminaríamos adelante por favor buenos días soy la señora Betty Chávez justamente mi domicilio está en la calle 4 agregando a lo que el señor Ventura y la señora han manifestado agregando hago énfasis en lo que dijo referente al cruce peatonal eso es algo imposible le voy a decir yo que siempre transito la verdad y yo soy la persona que pedí las jivas son jivas las que se pusieron ahí y que frecuentemente me acerco a la municipalidad a pedir que las pinten porque no pasa ni un mes dos meses y ya están ni se ven y eso es importantísimo le voy a decir porque por lo menos con las jivas uno puede hacer digamos que a veces algunos se detienen y nosotros con la mano así y poder pasar pegue el micro señora para poder escuchar entonces para mí eso es importantísimo porque es la vida la que está ahí en camino han habido muchos atropellos que puedo hasta enumerar hasta fechas pero no quiero alargarme luego otra cosa que quisiera hacer énfasis es en el ornato de esa zona entre la calle 26 y hasta Loba Liguereta esos fierros del bypass están caídos hace más de un año y oxidados hace cuatro años lo pintaron a exigencias constantes de mi persona lo restablecieron lo pintaron pero jamás le dieron un mantenimiento ahora tenemos tiempo los fierros caídos oxidados no parece pues miraflores mariflores son siempre lindos parecidos preciosos entonces eso es lo que quisiera yo pedir y no alargarme más porque ya los señores han manifestado también le agradezco al alcalde por supuesto porque yo siempre soy de las personas que he ido los miércoles cuando he necesitado solicitar algo y me parece excelente porque existe esa comunicación como le digo sería bueno cuanto al semáforo que el señor manifestó y que usted le respondió cuando yo solicité que tomaran unas medidas preventivas en esa zona bueno los ingenieros se acercaron a mi domicilio por lo cual me dieron la respuesta que lo más conveniente era entrar a las jibas porque semáforo no podía ser yo también creo que no es posible porque de ahí salieron los bypass salen a velocidad ¿no? como también entran me dijeron que eso no era posible y yo creo también que no va a ser posible eso ¿no? pero sí creo que las jibas deberían estar siempre bien pintadas para que se vean porque en la noche ni se ven ahora hace poco las pintaron porque yo fui a pedir pero ya están nuevamente despintadas bueno es todo lo que quería decir también agradecerle al alcalde bueno no se puede hacer todo pero quisiera por favor que le ponga énfasis a esas cuadras porque el ornato en esas cuadras la verdad que es muy lamentable con los trabajos que hicieron los del rancho Graña y Montero la verdad que mire las pistas son parchaditas de todos los colores y los huecos de la avenida Benavides no sé innumerables y la calle 4 parece un tablero de de ajedrez no sé porque está horrorosa por ahí pasaban todos los camiones cargados con bueno con todo el gargamento que pasaban por ahí ¿no? bueno eso es todo muchas gracias muy bien muchas gracias señora Betty Chávez por su intervención el tema de las jivas el señor Alejandro Moreno que se está poniendo de pie ahí no sé si lo puede ver Alejandro él se va a comprometer en el tema del pintado de todas maneras ese es un asunto que estamos nosotros justamente haciendo un repintado de jivas tenemos algunas un trabajo arduo en ese sentido con relación al tema del ornato Roberto Manucci también otra vez Roberto Ponte de pie quiero que vayas a conversar con la señora para que veas el ornato de la zona y la limpieza ese tema de las rejas que se ha mencionado de repente lo van a trabajar en conjunto con Alejandro y el asunto del semáforo eventualmente hay que analizarlo Armando Mendoza que tomó nota hace un momento estaba también casi a su costado lo tiene atrás para hacer la coordinación Armando esto es parte de lo que se va a evaluar el día lunes en el comité de movilidad urbana y hay que ver este asunto si lo podemos poner o no ahora sí señora usted tiene el uso de la palabra por favor muy buenos días señor alcalde mi nombre es Teresa Elena Miranda Yurfa soy vecina nueva tres años vivo acá en el pasaje el ingreso es por el pasaje por el pasaje pero la dirección es Santa Carmen 197 departamento 202 lo saluda usted y a todos los aquí presentes señor alcalde yo he sido víctima de asalto robo aquí en mi domicilio entre las 7 y las 7 y media a fines de febrero del 2016 salí un momento con mi esposa a hacer unas compras acá a Salguero y cuando regresé me encontré con la grata sorpresa de que mi puerta estaba destrozada y todas mis cosas de valor se las llevaron puse la denuncia policial se acercó Serenazgo se acercó la policía pero hasta ahora yo no tengo la dicha de decir aunque sea un anillo de 5 soles aparecieron perdí más de 10 mil soles en ese asalto señor alcalde por eso que cada vez que yo me movilizo salgo me voy de viaje me estoy comunicando con Serenazgo pidiendo por favor contingencia en ese pasaje acá ya han asaltado varias veces los supervisores las señoritas señoras de Serenazgo lo saben entonces yo le pido señor alcalde que por qué no ponen acá un módulo de Serenazgo para que haya porque el módulo de Serenazgo el principal está por allá pero acá debería también haber otro módulo de Serenazgo porque acá hay muchos escolares también han sido asaltadas alumnas con sus mochilas les quitan hasta los útiles pero eso son cosas menores no importa pues no pero hay que cuidarlos a todos entonces ese es el pedido que yo tengo señor alcalde poner una caseta un módulo de Serenazgo acá para que también cuiden toda esta zona que está a veces desprotegida yo cuando salgo salgo con miedo yo vivo con miedo he reforzado la puerta de madera me he puesto una puerta de fierro o sea vivo encarcelada dentro de un edificio y no se puede vivir con miedo se es muy infeliz cuando se vive con miedo entonces buscando a las chicas de Serenazgo me voy a ausentar una hora dos horas fulanita sutanita me voy a ir así porque queda el trauma el trauma es terrible por favor señor alcalde y a las personas que que son competentes a este tema a ver si de una vez por todas hay más vigilancia acá eso es lo único que tenía que decirles muchas gracias muy bien señora Teresa muchas gracias por su participación estamos tomando nota lo vamos a evaluar al interior del comité conjuntamente con el Serenazgo y Policía Nacional me parece que teníamos una intervención más el caballero por favor muy buenos días señor alcalde autoridades vecinos mi nombre es César Santisteban vivo en Santa Carmen 195 en la Casa Madrid al frente y quería solamente contar dos cosas muy puntuales una si que evalúen la posibilidad si es que en ese pequeño tramo que se ve acá en la esquina a la derecha puede hacer doble sentido porque a veces tenemos problemas los que vivimos en esta cuadra para poder salir debido al tema del colegio que hay un tráfico tremendo en las mañanas y también cuando queremos por ejemplo salir hacia la Benavides es complicado porque hay que entrar al semáforo de Salguero y hay un lío tremendo acá no podemos ir contra el tráfico entonces si ese pequeño tramo de media cuadra se puede ver que sea doble sentido podemos salir con más facilidad y número dos un tema que nos viene incomodando a los vecinos de la cuadra hace más o menos un año es la presencia en las noches de camiones acá en esta cuadra ustedes pueden venir por la noche y van a encontrarse camiones de volumen grande estacionados en esta cuadra y a veces se encuentra tres camiones dos camiones exactamente frente a mi casa yo creo que una área que tiene una zonificación R2 y que es un área residencial no puede ser utilizada para estacionamiento de vehículos de carga entonces yo creo que es importante de repente a través de una ordenanza asociada a la zonificación se vea la posibilidad de que se prohíba el estacionamiento de camiones porque empezamos con un camión dos ahora cada noche tenemos tres hay veces que hay hasta cuatro camiones y creo que no es el lugar adecuado en una zonificación que tengamos un parqueo de camiones solamente eso gracias muy bien muchas gracias señor Santisteban por su intervención coincido con usted plenamente que no es un lugar para estacionamiento de camiones la señora Zuleika Prado está tomando nota para el tema de la fiscalización lo mismo también el señor Mendoza que está encargado del tema de lo que es movilidad urbana tiene que ver este asunto de tomar nota de su pedido para poderlo ver en el comité del día lunes para ver si es que es viable este cambio de sentido que usted plantea todos los pedidos de los vecinos los procesamos los evaluamos se saca una estadística y se toman decisiones en función a la estadística eso es algo que lo vamos a ver el día lunes y lo otro por favor Zuleika te pediría que desde hoy mismo estén los fiscalizadores chequeando y viendo pues que los camiones no se estén estacionando en una zona como esta lamentablemente hay mucha gente que cree que la calle es su cochera ¿no? y entonces hacen muchas cosas que no necesariamente son las adecuadas al momento de estacionarse en zonas públicas creo que ha sido un día muy valioso en realidad les agradezco a todos los vecinos agradezco la participación de todos los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana perdón no ya tenemos que levantar ahora si son pasadas las 9 de la mañana yo tengo una reunión pactada y si hay alguna otra situación algún pedido ustedes saben los días miércoles yo abro las puertas de la municipalidad y los puedo atender agradezco a todas las personas que han tenido la participación el día de hoy y nos veremos siempre con estas reuniones que son muy positivas con permiso que son muy positivas Gracias por ver el video.